Se te hizo tan fácil Dejarme colgado a mi suerte Y alejarte de mí Para ti fue sencillo Tachar nuestra historia y buscar Quien ocupe mi lugar Y sin mirar atrás Dejaste que el infierno de una soledad sombría Me abrazarás Se te hizo tan fácil Dormir cada beso encendido De mi hoguera en tu piel Derrumbaste mi espacio Y con él sepultaste mi amor Sin una lágrima en tu adiós Y sin mirar atrás Volviste a comenzar de nuevo todo en tu mundo Como si nada Como si nada Mientras yo quedé atrapado Encadenado a tu recuerdo Cada día siendo esclavo de tu ausencia Y como duele Yo te miro Siento ajena Y siento pena Cada segundo Es agonía Yo te amo Y no te tengo Y solo puedo respirar dolor Fue tan fácil Olvidarme Se te hizo tan fácil Apreviar en tu vida Apreviar en tu vida mi nombre Y sacarme de ti No tuviste problema En borrar de tu boca el sabor De cada beso que te di Sin mirar atrás Dejaste la tortura insoportable De un recuerdo Cada mañana Cada mañana Mientras yo quedé atrapado Encadenado a tu recuerdo Cada día siendo esclavo de tu ausencia Y como duele Y hoy te miro Siento ajena Y siento pena Cada segundo Es agonía Yo te amo Y no te tengo Y solo puedo respirar dolor Fue tan fácil olvidarme Fue tan fácil olvidarme Fue tan fácil olvidarme Y no te tengo Yo te amo No te amo Y no te amo Y no te amo